y por supuesto que te lo he dicho antes hay un correo pregunta arroba robertamedina.com una página de fans en facebook facebook.com diagonal sex punto roberta donde escuchamos tus preguntas bueno las leemos ok ok las leemos pero estamos atentos a tus preguntas preguntas que venimos a responder aquí para que tú si nos escuches y nos veas responderlas y la primera pregunta que tenemos el día de hoy justo nace también de este tema y dice así una mujer de 49 años nos pregunta buenas noches doc la menopausia llega de un jalón o viene y va es decir por los síntomas o sea creo que aquí son dos preguntas no así es de un jalón viene o va y cuáles son los síntomas el climaterio viene poco a poco la menopausia si llega de un jalón o sea es decir dejó de arreglar durante un año eso ya es menopausia los síntomas pueden ir y venir de acuerdo a la cantidad de estrógenos que esté manejando la paciente entonces desde que empieza a tener un déficit de estrógenos a lo mejor cuatro o cinco años antes de que llegara la menopausia pues a lo mejor ella ya se sentía un poco triste de repente con insomnio a lo mejor como que ya no se le antojaba bien el marido empezó a sentirse seca desde el punto de vista vaginal empezó a tener palpitación palpitaciones frecuentes dolor de huesos y así se fue incrementando no los de repente lloro de repente estoy riendo de repente no me ni me busquen porque me van a encontrar esos son síntomas que pueden ir y venir los bochornos entre calores intensos que bajan y suben no esos van y vienen pueden pueden irse incrementando y después de un tiempo irse disminuyendo eso es el climaterio no la menopausia si es llega se van esos síntomas sí sí pueden irse en algunas pacientes más tardadamente en otras más pronto pero pasa pero van a pasar algún día no gracias a dios que pasa no la siguiente pregunta dice así una mujer nos pregunta tengo verrugas genitales no me las he podido quemar porque no tengo dinero ni trabajo y no he podido tampoco atenderme en el seguro popular porque me recetaron unas inyecciones y yo soy alérgica a varios medicamentos y alimentos y no he podido ir con un alergólogo mi pregunta es que me salieron ampollas en un pie me he puesto pomadas pero no me puedo tomar el medicamento se pueden relacionar con las verrugas genitales cómo es esta pregunta pues primero complicado por lo que está pasando en la chica no pienso que debe tener una atención pronto inmediata de esas verrugas lo de verrugas en lo del pie los los ampollas no sé si puedo hacer una verruga o no lo veo difícil pero le conviene una atención inmediata con su dermatólogo y como con el ginecólogo que está que la está viendo no creo que lo que podríamos poner como una pregunta generalizada para quienes nos están viendo pudieran servirle y encontrar una posible respuesta en algún otro momento que tengan una pregunta similar es las verrugas genitales las puedes emigrar o sea es si yo voy y toco por ahí no y ya sé que alguien tiene verrugas genitales o si pongo ahí en este caso no si puso el piecito las emigró eso es factible pero no le puedo asegurar que sea una verruga la que tenga en el pie claro entonces es importante que lo sepan virus del papiloma humano se contagia por contacto entonces si tú tienes un contacto en algún lugar donde haya habido las lesiones que es lo que se conoce como las verrugas genitales entonces es posible que tú puedas generar un contagio lo que sí me parece importante es ella le refiere como ampollas y este tipo de consulta aunque nos encantaría poder darte una respuesta correcta y acertada la verdad es que es muy difícil esto solamente se necesita ver es diferente como es una verruga como es un granito como es una ampolla como es una serie de elementos definitivamente la recomendación es por favor acude con algún médico que te pueda solucionar esta situación pareciera que se te están incrementando las cosas los síntomas y que de alguna manera en cuanto dejes pasar más el tiempo pueda ser más complicado si de alguna manera la cuestión económica es un factor importante busca asociaciones civiles que de alguna manera dan servicios relativos a esta área o a cualquier área de menor costo hay asociaciones que dan atención relativas a la salud sexual y reproductiva y ojalá si no escríbenos de nueva cuenta podremos darte algunos números que los vamos a dar algunos números para que puedas entrar en contacto atiéndete porque bueno si de por sí un síntoma puede ser algo importante de hecho es algo importante imagina cuando se van sumando tantos a la vez la siguiente pregunta dice así un nombre nos pregunta por qué a la mujer le cuesta más llegar al orgasmo cuando está debajo del hombre no 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 le puedo contestar eso porque hay muchas que que su forma preferida de llegar al orgasmo así es es más el contacto entre el pubis del del varón y el clítoris de la mujer es uno de los factores que con más frecuencia hace que les llegue el orgasmo claro y es que es importante tener claro que para que una mujer llegue el orgasmo más de el 80 por ciento de las mujeres o más de los 80 por ciento de los orgasmos que tienen las mujeres tiene que ver con una estimulación indirecta o directa con el clítoris por lo que justo esta posición puede ayudar a que a través de la presión o del contacto del roce cd sin embargo hay mujeres que más que les sea difícil les es más fácil cuando están sobre el hombre porque bueno la forma de penetración es diferente puede ser una penetración más profunda hay mujeres que porque lo que gustan es poder ellas tener el control de la velocidad de la forma hay también la penetración es diferente porque puede tocar en otra pared de vaginal que incluso pudiera alcanzar puntos más sensibles y por eso es que es más sencillo cuando están sobre del hombre no es que sea más complicado de la otra forma no simplemente hay cuerpos diferentes y bueno lo que pasa es que cada quien tiene una estimulación que le agrada y que le es más excitante creo que aquí una buena sugerencia sería explora o sea reconozcan por qué es que esa posición u otra posición le es más fácil hasta dónde o sea qué tipo de penetración es qué tipo de estimulación están teniendo y posiblemente puedan entonces recrear una gama de muchas posiciones diferentes conociendo esto no es tanto como de arriba a abajo sino hacia dónde de qué forma a lo mejor a ella le gusta más tener ella la la posibilidad de moverse y el control y no es de dónde esté sino de cómo lo haga y eso es otro tema diferente tenemos otra pregunta más que también es de un hombre y dice mi pareja toma pastillas anticonceptivas la pregunta es existe riesgo mientras se toman las pastillas de descanso pues habitualmente en ese momento está sangrando la paciente o sea debería estar sangrando con las pastillas de descanso o placebo la paciente debería estar ya en un periodo de sangrado en teoría el riesgo sería bajo sí yo les voy a decir fíjense tuvimos un programa muy interesante que se llama círculo rosa que también lo puedes encontrar en el canal de youtube si tú estás viendo aquí mismo en el canal de youtube busca en círculo rosa días anteriores también con el doctor fabián walters estuvimos hablando acerca de cuál era la anticoncepción segura y ahí aprendí lo siguiente yo te respondería si se las tomó correctamente no porque a lo mejor no se las tomó a poco no sí sí es incorrecto hay cuidado no sí claro a lo mejor resultó como alguien que yo conozco que no quiero decir quién es pero tú la estás viendo no que se le olvida tomar los blisters correctamente y entonces aunque esté sangrando y haya tomado pastillas no podrías tener una así como que certeza muy fuerte que digamos así es siguiente pregunta de una mujer qué posiciones más eficaz para poder embarazarse y tú eres experto en esto qué posición es la más eficaz a ver es cierto o sea es cierto que hay posiciones que nos ayudan y todo esto no en realidad el hecho es mantener las las relaciones sexuales de forma continua y mantener eyaculado las trompas de falopio de manera continua o sea que se mantenga las trompas de falopio llenas de esperma durante el tiempo más posible independientemente de la posición que fuera no independientemente de la posición que fuera oye pero esto que dicen de que no entonces a ver quédate quédate cierto tiempo en la cama o levanta las piernas no eso es bien común que lo platiquen que levanten las piernas hay quienes dicen que parados no 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 realmente quizá lo que valdría la pena es tener la relación y que la paciente de tener la eyaculación y mantener unos minutos de descanso en la posición que quedó o sea o la posición boca abajo mantener unos minutos de descanso si es que buscan el tener un bebé pero en general la vagina va a atrapar sea como sea va a atrapar los espermatozoides sea como sean esos espermatozoides van a buscar y van a ascender un camino sea como sea van a alcanzar el objetivo no oye y si no que que se paren y brinquen y bailen jarabe tapatío como no 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 hay una posición que que esté estudiada que esa va a generar mayor fertilidad el chiste es que tengan las trompas de falopio llenas de esperma permanentemente o sea relaciones continuas durante los días fértiles de cualquier forma no que es relaciones continuas o sea una diaria 23 diarias como relaciones continuas me refiero a que durante el periodo de ventana fértil que es alrededor en una paciente regular que más o menos es el día de la ovulación y cinco o seis días previos que tengan actividad sexual continuada ok puede ser un día sí un día no puede ser todos los días como sea pero que tengan relaciones sexuales durante ese periodo de ventana ovulatoria ok entonces eso es de las cosas y de las tareas que tienes que aplicarte si tú quieres hacerlo que hay o que yo me dijiste las posiciones que hay de esto que se dice de las dietas de que si por ejemplo quieres niña comas tal cosa y que si quieres niño comas tal cosa y el calendario chino o sea eso son digo ya sé que esa no es pregunta de de aquí pero esa es pregunta mía que me hacen frecuentemente es un mito y punto no es cierto que vas a comer esto y que para que estén más ácidos y más alcalinos entonces la mujer come una cosa y el hombre otra y entonces la combinación de esto da no 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 pero lo que sí es cierto es que si quieres algo alrededor o más efectivo entonces le llames a él porque él sí puede hacer ese tipo de cosas no con la dieta pero con los tratamientos que él otorga y su teléfono y sus datos los estaremos al final de este programa regresando después de esta breve pausa comercial aquí a más sexo con roberta si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o buscamos nos en facebook como sexo con roberta